hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a construir este circuito para encender nuestra moto a distancia utilizando nuestro celular para ello vamos a utilizar la conexión bluetooth que nos va a dar una cobertura hasta unos 100 o 150 metros dependiendo si hay paredes o no en la descripción de este vídeo van a encontrar todos los enlaces hacia los diagramas e información del proyecto así que vamos a realizarlo hace una semana si estudio me proporcionó este microcontrolador que incorpora bluetooth low energy de bajo consumo en esta ocasión vamos a aprovechar estas características para realizar un controlador de encendido de nuestra motocicleta para ello vamos a utilizar nuestro celular con la conexión bluetooth y puede realizar el encendido este circuito va a ser alimentado por bcc que está comprendido entre los 12 y 14 voltios que la alimentación proporcionada por la motocicleta a la salida vamos a tener 5 voltios con los cuales vamos a alimentar nuestro microcontrolador con 5 voltios y gnd vamos a utilizar los pines 7 8 y 9 como salida para controlar dos relevadores y una salida de un transistor estos son los materiales que vamos a utilizar este y los demás componentes han sido proporcionados por utzor una tienda de electrónicas a nivel internacional que provee elementos de diferentes marcas muy reconocidas como phyllis aquí vamos a buscar el circuito integrado cd47 y podemos ver las múltiples opciones de compra que tenemos y buscamos el transistor c945 y podremos ver las múltiples opciones que tenemos de este transistor que a veces resulta difícil conseguirlo en algo otras tiendas de electrónica aquí en la sección de categorías podremos encontrar múltiples componentes electrónicos para todo tipo de proyectos electrónicos o fabricación de productos ahora voy a proceder a realizar el montaje en una placa psv universal montando todos los componentes y realizando las conexiones mostrar en el circuito que dejo en la descripción de este vídeo en la descripción encontrar toda la información y lista de materiales aquí tenemos terminado ya nuestro montaje y ahora vamos a realizar los conectores para realizar las conexiones en nuestra motocicleta para ello vamos a utilizar este cable calibre número 22 ustedes pueden utilizar el calibre número 18 que es el recomendado ya que es el que utilizan las motocicletas aquí tenemos terminado ya nuestros conectores y vamos a conectar aquí a las dos salidas de nuestros relevadores y también vamos a conectar aquí para la alimentación y para la salida de nuestro transistor ahora voy a proceder a realizar el código de programación para el microcontrolador he pasado un buen tiempo creando este código de programación debido a que en internet no hay mucha información relacionado con este proyecto y con esta placa de programación ya tenemos el código de programación terminado ahora sí vamos a configurar el idea de arduino para poder realizar la programación vamos a ir a archivo preferencias vamos a ir al gestor de url adicionales de tarjetas y vamos a pegar este enlace que lo dejado en la descripción del vídeo le damos ok y ahora vamos a ir a herramientas placa gestor de tarjetas y aquí vamos a escribir si nrf 52 y vamos a instalar como ven aquí ya lo tengo instalado ustedes lo instalan le damos a cerrar vamos a ir a herramientas nuevamente y vamos a ir a placa si y seleccionamos la placa sea oble nrf 52 840 ahora si seleccionamos el puerto en este caso no lo tengo conectado una vez lo conectemos vamos a seleccionar el puerto y antes de cargar el código de programación vamos a instalar la librería de arduino blé vamos a programa incluir librería administrador de bibliotecas aquí vamos a escribir arduino blé y van a instalar esta librería de arduino como ven aquí ya lo tengo instalado antes de cargar el código vamos a revisar aquí vamos a utilizar los pines 7 8 y 9 como salidas listo si ustedes van a utilizar otros pines entonces aquí van a cambiar el pin número 9 lo estoy utilizando como el pin para el encendido y apagado el pin número 8 para el dar estar a nuestra moto y el pin número 7 para conectar unas luces aquí van a poder colocar la contraseña que ustedes deseen recuerden que pueden colocar letras y números también mayúsculas y cuando se conecten al modo bluetooth lo primero que deben hacer es enviar un texto con la contraseña una vez envía la contraseña ya pueden realizar el control de lo contrario se va a desconectar el bluetooth aquí tenemos los comandos para controlar nuestra moto si ustedes quieren colocar otro comando o diferente nombre para encender la moto supongamos colocan aquí otro comando o para apagar puede ser números letras ya lo que ustedes quieran y también cuenta los espacios listo y ahora sí ya podemos cargar el código programación a nuestra placa ahora procedemos a retirar la carneta de nuestra moto para poder realizar las conexiones internas aquí nos encontramos que un animal está tratando de ser unido en nuestra moto y bueno aquí tenemos nuestro conector estos dos cables negros van a ser para gnd tenemos este cable que va a ser para bcc y tenemos este cable que va a ser para la salida del transistor aquí vamos a tener dos colores negro y rojo es el color negro va a ser para el relé número 1 y color rojo para el relé número 2 vamos a tomar un multímetro y lo vamos a colocar en la escala de mil voltaje dc ahora en nuestra moto vamos a ubicar donde se encuentra el interruptor de la llave y vamos a ver los cables que salen de él en esta ocasión salen dos cables uno de color rojo y otro de color café los desconectamos y vamos a realizar las mediciones una punta de nuestro multímetro lo vamos a colocar a masa y el otro terminal vamos a medir vamos a encontrar que uno de ellos nos marca el voltaje de batería y vamos a utilizar este cable para realizar la alimentación de nuestro circuito ahora vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de medir continuidad y vamos a colocar en paralelo a los cables que salen del interruptor de la llave cerramos el interruptor de la llave y vamos a observar que hay continuidad entre los terminales esto lo realizamos para verificar que estamos realizando la conexión en los cables correctos ahora vamos a identificar los cables del interruptor de estar de nuestra moto vamos a seguir el ramal de cableado de nuestra dirección y vamos a llegar a nuestro conector aquí vamos a ver el conector de esta moto y vamos a desconectarlo tomamos las puntas de nuestro multímetro y las vamos a colocar en un cada par de terminales y vamos a probar continuidad y a la vez vamos a oprimir el interruptor de estar aquí lo estamos oprimiendo y vemos que no nos marca continuidad así que continuamos con otro par de cables volvemos a oprimir el interruptor de estar y vemos que ya nos marca continuidad ahora identificamos estos dos cables para poder realizar la conexión aquí de nuestro relevador ahora si vamos a realizar la conexión entre el módulo y la moto vamos a tomar estos cables rojos del relé que me activa la salida número 9 y los vamos a conectar en paralelo a los cables que vienen del interruptor de la llave las conexiones que voy a realizar a continuación no son muy profesionales debido a que las voy a utilizar solamente para una prueba ya más adelante cuando hayamos confirmado que funciona correctamente vamos a realizar correctamente las conexiones con conectores o ya sea con soldadura y colocando protecciones en cada uno de ellos ahora tomamos los cables negros del relé que es activado por la salida número 8 y los vamos a conectar igualmente en paralelo con los cables del interruptor de estar de nuestra moto del otro conector vamos a tomar los dos cables del medio negro y rojo negro lo vamos a utilizar para conectarlo a gnd de nuestra moto y rojo para conectarlo a alimentación de batería entonces conectamos gnd por aquí en una parte donde podríamos ajustar con algún tornillo nuestro cable o terminal y conectamos alimentación hacia donde habíamos identificado los 13 voltios y listo ya hemos terminado el montaje ahora vamos a realizar una prueba nos conectamos al bluetooth de nuestra moto con la aplicación que les dejo en la descripción de este vídeo y vamos a enviar un comando primeramente de texto con la contraseña entonces escribimos la contraseña en este caso es hola 1234 y vamos a observar que se enciende la luz verde ahora sí vamos a enviar el comando ya sea para encender o apagar nuestra moto la vez esta gritando a conectar a la moto con la moto en la descripción de esta moto la una océana de la moto en la descripción la verdad escribe que se siente a conectar en su sitio y vamos a ver laeticidad la otra estima que la una relativa la otra escribe la otra y escribe eh también podremos hacer el control de encendido de unas luces con la salida del transistor en este caso no hemos realizado la conexión pero ya en más adelante en otro vídeo vamos a realizarla entonces escribimos luces on y se va a encender la salida que tengamos conectada en este caso se enciende la luz verde como pueden ver y también la podemos apagar con el comando luces off ahora procedí a medir el consumo de corriente de nuestro módulo y vemos que tenemos de consumo 30mA relativamente este consumo es alto así que voy a cambiar este regulador 7805 por un regulador conmutado como el LM2596 aquí tengo el regulador LM2596 y lo vamos a regular a 3.3 voltios lo calibramos a 3.3 voltios para hacer la conexión directamente entre GND y 3.3 voltios de nuestro microcontrolador ahora volvemos a medir el consumo de corriente y podemos ver que tenemos un consumo de aproximadamente de 11mA este consumo relativamente es bajo y no nos va a descargar la batería de nuestra moto dejándola varios días sin encender y listo amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo proyecto en otra ocasión vamos a realizar ya un proyecto más avanzado corrigiendo los errores y realizándolo en una placa PSB profesional nos vemos en un próximo proyecto hasta pronto